A algunos nos gusta tener la bicicleta siempre limpia y siempre estamos buscando aquellos kits y aquellos accesorios de limpieza que nos la dejen impoluta. Y hoy tenemos dos formas de lavar la bicicleta, una con el lavado tradicional y otra con un lavado a presión. Estar atentos. De la mano de Mukhoff tenemos los dos kits de limpieza, uno tradicional, el Ultimate y el de lavado a presión. ¿En qué consta el tradicional? Pues bueno, fijaros qué pedazo de caja, parece una caja de herramientas. Y dentro tenemos todo lo necesario para dejar nuestra bicicleta a punto. Una valleta, cepillos, importante, un cepillo grande para el cuadro, un cepillo más pequeño para las zonas más recónditas, cepillos para los discos, cepillos también para la transmisión, para los piñones, para los platos y una esponja microcel que es una maravilla. Y después el galardonado limpiador de bicicletas Nanotech, casi nada. Un protector para después del lavado, un desengrasante de cadena y transmisión, el drivetrain. Y claro, todo esto hay que lubricarlo. ¿Y con qué lo vamos a lubricar? Con el wet nube. Casi nada. Para pulverizar, pues nos trae todo lo necesario para poder limpiar nuestra bicicleta y después darle a los cepillos. Pero no vamos a limpiar así. Vamos a limpiar con el lavado a presión. De verdad, os va a encantar. Fijaros qué bolsita más cuca. Fácil transportar, completamente impermeable, estanca. Con este compresor lo que vamos a poder hacer es limpiar nuestra bicicleta sin dañarlo. Por eso es un kit específico para bicicletas y también para motos. Y tiene tres boquillas. Una específica de bicicletas, otra para motos y una tercera con presión ajustable que nos va a dar la máxima potencia. Y la máxima potencia de esta máquina son 100 bares de presión. 6,5 litros por minuto de caudal y tiene una potencia de 1.200 vatios. Y esta última boquilla de presión variable, que alcanza el máximo de potencia, es ideal para limpiar esos neumáticos lo más reincóndito. Cuando se mete la mierda ahí y dices, no puedo quitarla, bueno, pues con esta boquilla se va a quitar, ¡fum! So facto. Pero este kit guarda una sorpresa y es una cuarta boquilla que vamos a poder adaptar el limpiador de Mukhoff. De esta manera va a salir la espuma en forma de nieve y va a optimizar la limpieza de nuestra bicicleta. Lo cierto es que nunca le he dado tanto jabón y tan rápido a una bicicleta y además de manera efectiva. Tampoco ha gastado mucho jabón y vamos a ver ahora cómo está cayendo toda la suciedad y para ayudarla en las zonas críticas nos vamos a acompañar pues de los cepillos. Y una vez que hemos echado el jabón, la hemos cepillado, ahora toca aclarar y ponemos la boquilla específica de bicicletas para no dañar las zonas críticas de bicicletas. Como los neumáticos no han quedado muy limpios, vamos a colocar la boquilla que da la máxima presión, esa que tiene dos velocidades y así dejarlos impolutos. Esta es una de las presiones, es un poco más espolvoreada, con más amplitud, pero tiene otra que es la que más presión da que simplemente un giro de muñeca y vais a ver qué pasa da. Bueno, ya la hemos dejado limpia, ¿qué hacemos ahora? Por supuesto, secarla. Ya veis que está quedando niquelada, solo falta limpiar un poquito más la transmisión y como no, engrasar. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis darle al me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho todavía, compartirlo y nos vemos con José Mafuente en un próximo Mercado al Día.